En esta ocasión les digo, trabajemos y comprometámonos todos, especialmente los católicos que tienen responsabilidad legislativa, ejecutiva y judicial. Trabajemos de verdad en los siguientes aspectos medulares de la actualidad nacional. Primero, en el respeto irrestricto a la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, descartando absolutamente el crimen del aborto, llámese como se llame o como lo quieran llamar.